Música Señores, estamos de regreso con el consumidor, Clarisa Carmona nos acompaña con su manualidad, siempre interesante, buenos días Clarisa, como estas? Buenos días Pablo, como estas? Muy bien, muy bien. Que bueno Clarice. Tengo algo muy importante que hacer hoy. Vamos a ver, que vas a hacer? Tengo dirigido a estos seres especiales, a los que siempre le dedicamos manualidades chulísimas en este mes, hasta tos me dio perdón. Yo espero que tú no vayas a decir que son los padres. Si, a los padres, para que digan que para los padres no hay manualidades, para los que lo dicen, eso es mentira. Existen manualidades para los padres, para que lo hagan, para regalárselo a su hijo. Para regalárselo, y él sería muy feliz si le hacen un regalo como este. Vamos a ver, que tienes. Estoy tan segura. Vamos a ver, que tienes tú hoy para eso. Hoy voy a hacer un corbatín para papá. Yo pensaba que era un destornillador. No, 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 no. Traté como de decorar un destornillador, pero si iba muy delicado. Decorar un taladro. Iba a hacer un decoupage en un martillo, el mango de madera, le iba a poner y que... No, pero... Tú sabes que el otro día estaba viendo publicidad de para el día de los padres, regalos para el día de los padres. Sí. De verdad es que es un tema interesante. Es que son unas opciones. Batería. Pero bueno, adelante, cuéntenme. Bueno. Sí. Tengo un cartoncito. Mire, esto fue un pedazo de un folder. O sea, trajo un pedazo de folder para que tengan una idea que puede ser un cartoncito sencillo, que no sea muy grueso. Y es lo que voy a utilizar de soporte para que le dé la forma al corbatín. Un pedazo de tela del color, del tipo de su preferencia. Por ejemplo, para Pablo podría ser de florecita, mariposita, en fin. Ok. Muy bien. Muy bien, Clarisa. No se la pondría. Claro que me la pongo. O sea, que sí. Por lo menos aquí en el programa. Después ya me la quito. Entonces, al cartón, lo chulo de esto, Pablo, es que no necesitamos una máquina de coser, ni tampoco tenemos que coser a mano. Bueno, voy a pegar el cartón en el centro de la tela. El tamaño y el grosor del corbatín va a depender del gusto suyo o de quien se la vaya a regalar. Y voy entonces a ir pegando los laterales. Pego este primero, bien pegadito de la tela. Y luego, voy a poner pegamento aquí. Puedo utilizar cualquier pegamento que le sea más fácil, sea caliente o frío. Es una manualidad rápida. Es mejor el caliente, el pegamento caliente. Sí, porque el caliente ya está seco. Ya. En segundos ya está seco. El frío, aparte de que hay que tener mucho cuidado porque puede ensuciar mucho, entonces puede manchar el trabajo o que la terminación no sea buena. Hay que esperar más tiempo para que se pueda secar. Entonces, te hace perder más tiempo. Aunque el caliente quema también. Sí, pero hay que tener cuidado como yo que nunca me he quemado. Sí, nunca te ha quemado, es cierto. Entonces, voy a doblarlo a la mitad. Yo ni nada voy a decir. Para marcar, no diga nada, por favor. Porque no digas nada porque pueden pensar que me he quemado y no es así. Sí, tú no te has quemado. No, no. Entonces, voy a poner pegamento y escuché una risa por ahí, burlona. No tendrás corbatín. Se rió de nuevo. Yo no lo escuché, eso es mentira, señores. Es mentira. Aquí están haciendo fila por este corbatín. Ustedes no se imaginan. Y ya lo pegué a la mitad. Entonces, ahora voy a darle la forma con una cinta que doblé previamente, con un cartón dentro. O sea, hice lo mismo, pero con una cinta más pequeñita, dejándole como una pulgada de grosor o dos centímetros, como usted prefiera. Y hice dos tiras también con la misma forma. Y le voy a poner un poquito de pegamento aquí en el centro. Voy a pegar las esquinitas de las cintas. Y ahora voy a hacer la parte final, una vez que ya esté seco. Entonces, voy a fruncir la parte del centro, justamente en la mitad. Y voy a pegarle el cubre falta. Con más cuidado, porque esto es un ejemplo de lo que no se puede hacer. De lo que no se puede hacer. Exacto. Hazlo como va. Ahora voy a hacerlo como va. Exacto. Como tiene el cartón, es un poquito duro, hay que tener un poquito de cuidado y hacerle fuerza. Entonces, le damos la forma y procedemos a pegar. Cortamos el excedente, ¿verdad? Cortamos el excedente. ¡Wow! Yo aprendí de ti, Clarice. ¡Wow! Lo sé. ¿De quién más? Humildemente. Y pegamos la parte de arriba. Hay cinco, media docena ahí para que Pablo la haga ahora. ¿Media docena de qué? De corbatinos. Clarice, tú sabes que esa mano, tú tienes mucho tiempo que no trae una manualidad para yo hacer. Eso es lo que te tiene inquieto. Hay personas que me han preguntado que qué ha pasado con Clarice, que si es envidia que me tiene, porque me quedaba mejor las manualidades, que ya no me pone a hacer. No, lo que pasa es que... Yo digo que no, Clarice no tiene esa actitud. No, es por razones de tiempo. O sea, es que a veces no tiene tiempo. Yo solamente tengo tiempo de hacer la mía y no me da tiempo de corregir la que era Pablo. Clarice no es así. Ella lo que pasa es que es por el tema de tiempo. Sí, porque tú sabes que Pablo el pobre, hay que ayudarlo, entonces... ¿Cómo que ayudarme, Clarice? Reconozco que las manualidades de Pablo quedan mejor. Queda mejor. No, porque yo la traigo previamente hecho. Hemos hecho varias encuestas y he ganado de que la mía ha quedado mejor. Espectacular el señor, usted no se imagina. Una cosa bellísima. Y no hay que corregirle nada. Para nada. Entonces, Pablo, ahí está el corbatín. ¿Ya? Sí, ya. ¿Me lo puedo poner? Ya yo me gané lo de hoy. Me ganaste lo de hoy ya. Ellos, miren qué chulo. Entonces, ¿cómo se pone esto? Aquí, verás. Sí, hay dos opciones. Lo pueden amarrar si el contorno queda muy grueso. Y también puede ponerle un cierre como este, que es lo que utilizamos para hacer los broches. Así está bien, Agua Viva. Guau, espectacular. ¿Dónde está? Hecha. Y mira, la camisa amarilla. Y va conmigo. Un amarillo como mostaza. Con sus ojos. Azul marino oscuro. Sí. Azul marino oscuro. Señor, pero miren esto. Y lo chulo que está ahí. Mira, y práctico. Y rápido. Y rápido. Eso tú lo hiciste en cinco minutos. Exactamente. Señores, ya tenemos, si tú no sabías, Clarisa, ya tenemos, estamos subiendo los videos, teníamos algunos problemitas, pero ya están los videos subiéndose en YouTube. Así que esta manualidad la pueden ver, la van a poder ver ahorita. Ya más tarde, para poder hacerle en su casa y hacerle este corbatín a su padre, en caso de los niños que están en su casa. No tiene que regalarle más nada a su padre. Con ese corbatín. Con ese corbatín tiene. Yo iba a seguir el coro. ¿Cómo fue? Sí. O sea, ya, porque, mira, eso tiene un valor agregado, que es que usted lo hizo a mano. O sea, para su padre o su esposo no hay otra cosa que cueste más que una manualidad hecha por sus manos. No se preocupe en comprar regalos. Cómprese una llana de tela de algunos 50 pesos y te hace como 10 corbatines y se lo pone en una cajita y ya, salió de eso. Digo, salió de eso no, porque uno no sale de regalos porque es una persona importante, sino que le hace un regalo importantísimo, de mucho valor, hecho a mano. Pablo, di algo. Apóyame. Hace que somos, hace que nos tratan a nosotros. No es eso, señores. O sea, vamos a salir de eso, a algún corbatín. No, no, no salió. Ya saliste de eso, ya. Porque es difícil regalarle a los padres. Con una champola, le lleva un vaso de jugo de guanábana, ¿verdad? Y eso ahí. No, y a la champola le pone un corbatín también para decorarlo. El Nato va a decir que el Día del Padre, ¿qué es lo que le dicen que es el Día del Padre? El Día del Padre. El Día del Padre. Eso lo hicieron para que no nos sintiéramos celosos, pero nada, señores. Valor. Lo hicieron para salir de eso. Para salir de eso. Es más, yo siempre digo, te lo he dicho en el programa, en otras ocasiones, el Día de las Madres, ese mayo, todavía hay clases en el colegio y hacen shows y hay que ir. El Día del Padre, ponen en julio, los muchachos no están en el colegio, no hay nada. No hay show de padres, no hay nada. Si te consuela en los campamentos. Ni en los campamentos. No, en los campamentos hay manualidades. Clarisa, para el Día de las Madres se empieza a promocionar la publicidad. Desde enero. Desde enero, no, bueno, desde que termina Semana Santa, porque Semana Santa es primero, empieza en abril, dura dos meses. ¿Cuánta publicidad te ha visto el Día del Padre? ¿Y el Día del Padre en dos semanas? Bueno, yo me acordé ayer, yo dije, pero voy a hacer algo para los padres. Vámonos a la pausa, señores. Salgo, Clarisa, gracias. Hay que hacer algo para los padres. Pero los padres, tú sabes el trabajo que tenemos los padres. ¿Qué puedo hacer para los padres? Es difícil. Señores, nos vemos ahora mismo, Clarisa. Es que merecen tanto, que no sabemos que... Clarisa, pero tú no vas a terminar ya, ya acaba, ya. ¿Eres tú que no me lo has acabado? Mira, esa fue mi realidad de hoy. ¿Venimos ahora, señores? Porque Alicia sí habla. Oye, yo... Oye, yo... Oye, yo... ¡Gracias!